Buenas noches, diputados integrantes de esta Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, compañeros José María Chacón Chablé, Rubén Antonio Carrillo Buenfil y Saulo Aguilar Bernés. Agradezco la presencia del ciudadano Guillermo Núñez Leal, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, y a su personal que lo acompaña, meteorólogo Gustavo Adán García, director de Meteorología, ciudadano Gustavo Armando Coguo Correa, director operativo y de Emergencias, licenciado Roque Eduardo Martín del Campo Cervera, director del Registro Estatal de Protección Civil, Tecnologías de Información y Comunicaciones y Mejora Regulatoria, licenciado Jorge Alberto Uc Angulo, director administrativo y de Archivos, licenciado Juan Gabriel Granado Sontiveros, director para la Gestión Integral de Riesgo, licenciado Raúl Ernesto Hernández Gorosica, jefe de Oficina de Comunicación. Así como también agradezco a los ciudadanos que nos siguen a través de los medios oficiales del Congreso. Con fundamento en el artículo 75, fracción 16, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y el artículo 30, fracción 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la legislatura podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos para que informen cuando se discuta o estudie un negocio relativo a su dependencia. Dicha comparecencia se hará por conducto de las comisiones ordinarias respectivas. En esta comisión, hoy le corresponde comparecer al ciudadano Guillermo Núñez Leal, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, el cual en unos momentos tomará el uso de la voz para explicar, ampliar o precisar el contenido de la glosa del segundo informe del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en lo que a su materia corresponde. Por lo anterior, le damos la bienvenida, director, y le agradecemos su comparecencia. El Estado de Quintana Roo históricamente se ha visto devastado por los fenómenos naturales que comúnmente azotan geográficamente esta región del planeta. Al hablar de fenómenos meteorológicos, no podemos dejar de mencionar los cuatro grandes huracanes que han impactado nuestro territorio e influido en la cultura de la prevención, de la cual Quintana Roo es referente a nivel mundial. Janet en el año 1955, Carmen en el año de 1974, Gilberto en el año de 1988 y Wilma el 21 de octubre del 2005. Pero los desastres naturales que ha tenido nuestro Estado no solo están vinculados con los huracanes, también son consecuencia de las intensas lluvias que se han presentado, inundaciones como las ocurridas el presente año y que particularmente afectaron la ciudad de Chetumal, así como también los incendios se hacen presentes en la lista de desastres que enfrenta nuestro territorio. Nos queda claro que no podemos alterar los ciclos de la naturaleza para mitigar sus efectos en nuestro Estado, pero que sí los podemos fortalecer los mecanismos de prevención con la generación de acciones de coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno, población civil y sectores privados que establezcan un sistema de protección civil orientado a la gestión integral de riesgos. Ciudadano director, este será un diálogo de respeto con cuestionamientos autocríticos con el objetivo de conocer los resultados, pero sobre todo buscar soluciones por el bien de la ciudadanía, ya que la protección civil es un tema donde todas las autoridades debemos coordinar esfuerzos para tener los mejores resultados en la prevención y mitigación de riesgos de desastres. le damos el uso de la voz. ¡Gracias! Gracias por ver el video.